Chicos, chicas, bienvenidos a Driverson Online Vaya viciada la que me he pegado yo en este videojuego en estos últimos días chicos Y en el día de hoy pues ya tenemos dinerito suficiente para hacer lo que dice en el título Pero antes déjame terminar esta carrerita por aquí Porque pues hoy vamos a estar tuneando y comprando por primera vez mi primer vehículo chicos No tenía yo vehículo, esto que está viendo pues me lo regala el juego Pero ya hoy me voy a comprar ese vehículo chicos Un Audi también, va a ser, no cualquier vehículo eh Va a ser un Audi chicos, así que pues vamos a ver como sale esto De momento, uy, 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 no me reconozco esta pista eh Esta pista me la han puesto nueva Pero parece que sale bien chicos, vamos de primera Gracias a que el corredor anterior se estrelló allá atrás Y nosotros pues ya tomamos la delantera Uy va, uy, 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 tierra por aquí Las llantas no agarran bien, tener cuidado por aquí Y bueno amigos, pues el juego está de verdad espectacular mi gente Tiene unas actividades muy increíbles Con razón tiene tantos jugadores activos Porque es que, a ver, el juego en sí Pues no tiene tanto de conducción ni nada Pero sí que tiene unas actividades que están bastante geniales chicos Y bueno, en el día de hoy vamos a tunear chicos Porque es que el juego se pone más No, 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 no El juego se pone cada vez más interesante Saluda, saluda, vamos Se pone cada vez más interesante chicos Porque la dificultad como que va aumentando Dependiendo de tu nivel o algo así No lo sé chicos, pero yo he visto la cosa un poquito peludita En los últimos, en las últimas competiciones Porque es que, a ver, ahorita Oye, ahorita tengo suerte porque voy ganando Pero es que la mayoría de las carreras que he hecho me las he perdido No sé por qué chicos, me las he perdido Pero bueno chicos, terminada esta carrera 900 de experiencia 4.700 de dinero Y bueno, mis compañeros no han terminado chicos Pero, eh, vamos a ir para la tienda de Uy, casito nivel 13 Díganme en los comentarios en qué nivel van ustedes chicos Nosotros vamos a recoger la recompensa diaria Vale, 5.000 de créditos Reclamamos el contenedor No los voy a abrir porque estoy juntando contenedores Para abrirlos acá con ustedes chicos Eh, por cierto tengo Mira, tengo 6 contenedores ya Tengo 3 de los económicos Un contenedor costoso Y 2 contenedores diarios Dirás, Ever, ya los compraste Eso es con dinero real Y pues chicos, no El videojuego te lo regala El videojuego te regala contenedores por muchos lados Vale, luego haré un tutorial o algo así No sé si me lo piden, vale Pero bueno chicos, como ven Nada más tengo 2 vehículos Espérate, yo no me iba a meter acá Yo me iba a enseñarles los vehículos que tengo 2 de momento, vale Este de aquí que es un Subaru Y este de por acá que es un Toyota Pero hoy chicos Vamos a comprarnos este Esta broma Esta bellezura de acá chicos Eh, de la clase B creo que era Sí, este de acá El Audi RS Creo que es el TRS Algo así No recuerdo chicos Ustedes en los comentarios Me dejan el modelo exacto Pero este es el que quiero Tú dirás, Ever, ¿te alcanza para otro mejor? No No me alcanza para otro mejor chicos Pero ese Audi lo quiero chicos Porque Eh, se puede tunear hasta 240 más Y aumentarle hasta 43 más la velocidad Eso es lo que entiendo No lo sé Chicos, vamos a ver esto en el día de hoy Por primera vez Mi primer vehículo propio en el videojuego chicos Comprado con mi propio sudor de la frente 610 mil dólares Listo Lo tenemos Felicitaciones Nuevo coche desbloqueado Muy bien Vamos a ver Vamos a darle a conducir Y todo eso Porque lo quiero Ya probar chicos Lo quiero Probar de inmediato Acá está ¿Vender por 225 mil dólares? No Este si lo Ah, no lo puedo vender Este de acá si lo puedo vender por 15 mil Pero no lo voy a vender de momento Vamos a verle las tareas que hay que hacerle chicos Porque para tunear los vehículos en este videojuego Tenemos que completar tareas Y si no las queremos completar pues Podemos Uy, es que está guapísimo Míralo Que guapo Los modelados de vehículos en este juego Están muy increíbles chicos Si Si no le queremos esperar Eh, podemos gastar la experiencia que tenemos ¿Vale? Y con eso pues simplemente nos darían Los niveles Que voy a ver Seleccionar todo Hasta que nivel me lleva El nivel 13 Muy bien Y este vehículo tiene ¿Cuántos niveles? Uy, tiene muchísimos niveles A ver Madre mía Tiene cuántos niveles No, puede ser Tiene 50 niveles chicos Y yo solamente le llego hasta el nivel Eh 12 Eh Le voy a dar a confirmar chicos ¿Vale? Vamos a confirmarlo ahí Eh Gastar Todo ese dinero Nivel 13 Muy bien Tenemos un montón de piezas que tunear chicos Pero antes de hacer eso Vamos a llevarlo a la pista Vamos a llevarlo a la pista Para ver cómo se comporta este vehículo Sin tunearlo Claro que sí Tengo muchas mejoras Así que Vamos para la pista mi gente Eh Mundo abierto Primero mundo abierto A ver cómo se comporta este cochecito Y luego nos vamos ahí a unas carreritas A ver qué tal Y luego pues Vamos a tunearlo chicos Vamos a tunearlo Quizás no lo llegue a tunear al máximo en el día de hoy Porque como te habrás visto Me faltan muchos niveles para tenerlo al máximo Ooooo Uy pa Uy pa Opa A ver Que sexy carro Míralo Este automóvil es verdaderamente bonito mi gente Vamos a darle su vueltecita No sé yo Pero yo en este juego me siento gigante No sé si es que Estos vehículos de la vida real son así de chaparros Bueno algunos sí Pero no sé este exactamente Pero este lo veo un bien chaparrito O yo soy muy grande Pero está bastante genial chicos Bien Vamos para adentro Vamos para adentro mi gente A ver Abre Abrete la puerta Y Vamos Vamos a ver la cámara interior chicos Lamentablemente no tenemos retrovisores Ojalá lo agreguen más adelante chicos Porque se quedaría más espectacular el juego Bueno Asientos de lujo Tenemos un tablero verdaderamente espectacular Vamos a ver cómo suele esta cosa chicos Espérate Uy va 400 caballos de potencia chicos Tenemos aquí Listo Vamos a ver Del lado exterior A ver A ver A ver A ver Uy va Muy bien Suena sabroso Ostras Mira cómo tira la flama esta cosa Qué genial Mira Vamos Vamos Explota el botón Que reviente todo por dentro Vámonos chicos Vamos a darle una vueltita a este Audi Uy Buah Qué guapo Muy bien Mira qué sabroso se conduce este vehículo No mames Ya lo voy a chocar No Uy ya lo choqué ahí Perdón Vamos a probarle su derrape ¿Cómo que derrape? Tú no sabes derrapar Tú ni sabes Tú ni te imaginas Vamos a probarlo Ah por cierto Vamos a probar su máxima velocidad Es verdad Es verdad Eh Voy a entrar al aeropuerto Para probarle su máxima velocidad Oh la mierda Me llevé con todas Me llevé con todas Las paradas de buses ¿Dónde puedo entrar al aeropuerto? Había una entrada Eh Más adelante creo que era Adiós Yo Me voy por aquí Por ahí no puedo Vale Por acá Tampoco vamos a entrarlo chicos Oye Pero acelera bastante bien Eh Me gusta que acelera muy muy rápido Vale Vale por aquí Aquí está Aquí está Derrape Vamos Vamos a ponerle el derrape Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ahí vas Ahí vamos Empezamos a derrapar Chicos Uh Sí que se comporta guapísimo Chicos Vamos Derrape 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 Ahí vas Qué belleza de carro Chicos Vamos 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 Ostras Que llega a dos mil Que llega a dos mil No 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 Se pausa Se pausa No Eso Ya superamos los dos mil De derrape chicos Uh Mira esto Mira Ostras Que llegamos a los cinco mil Que llegamos a los cinco mil Vamos 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 Tres mil Cuatro mil Vamos 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 Se derrape No Se detiene Se detiene Se detiene Ostras Vamos Cinco mil Cinco mil Cinco mil Entrégame eso Cinco mil No Se paró No puede ser Se paró En cuatro mil Quinientos Rayos Vamos a darle Ahora si La máxima velocidad Chicos Vamos a probarle La máxima velocidad Acá Desde el inicio Desde arriba Chicos Vamos Y creo que La máxima velocidad Eran dos mil Y tanto Eran dos mil Y tanto Si algo por ahí Vamos a ver Desde acá Chicos Ahí vamos Mira la nave Que tenemos Acá encima De nuestras cabezas Está a punto De despegar En serio Si 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 Va detrás de mi Míralo Ostras Que más El Audi O el avión Oh no El avión El avión El avión No No hay No hay De otra Chicos El Audi No va No puede superar Jamás A un avión Míralo Ya despego Joder Que carro Supera la velocidad Del avión Chicos En este videojuego Mira Ya su velocidad Máxima Dos setenta Vamos Nos quedamos sin pista Dos setenta Nos quedamos sin pista Vamos a ir a una carrera Chicos Vamos a correr en el desierto Amigos míos Con este Audi De cuatrocientos caballos De potencia Y doscientos ochenta y siete kilómetros De velocidad máxima Gente Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Espero que me vaya bien Porque es que la inversión Tiene que valer la pena Oh la mierda Ya va a aportar Toda la máxima velocidad No puede ser Claro Es que obviamente El juego me va a emparejar Ya con jugadores Que tienen mejores coches Porque no Ah la mierda No No Esto es lo malo Gente Esto es lo malo Que hay gente Que no sabe conducir En esta vida Como yo Pero bueno Yo creo que esta La ganamos ¿Por dónde? Si voy de sexto No puede ser ¿Cómo es posible Que yo vaya de último? Esto no va a durar Mucho tiempo Porque ahorita Lo voy a tunear Al máximo Gente Si señores Mi Audi Se va a ir Al máximo Señores Eh Hola ¿Me pueden esperar? Hola ¿Por qué voy de último? No quiero ir El de último ¿Por qué voy tan De último? No A la mierda Se volteó Si cagó No puede ser Esta carrera No la ganamos Ni de coña Mejor vamos a tunear El coche Porque ya me di cuenta Que necesito tunearlo Con este vehículo Gente Mira De aquí no hay quien me pare Claro Tenemos que Tocar el botón De reiniciar Pero ya de aquí Nadie me alcanza Vamos a tunearlo mejor Bueno chicos Estamos acá En el menú principal Y estuve encontrando Un ofertón Chicos Mira esto Me dan 80.500 créditos A este precio Chicos Solamente por 23 horas Esta oferta Está buenísima Porque es que Mira cuánto sale 80.500 80.500 Sale por 9.99 Wow Esto está Esto está Regalado chicos Así que Aprovechen Como esta Hay muchas ofertas En el día a día Te ponen diferentes ofertas Para que tú Le metas Le metas el dinero Es que ahí es donde está La ganancia De los creadores De videojuegos Chicos Y también Mira este paquete De 24 A la madre 455 Ese ya es Muy grande Ese es Para profesionales Listo chicos Vámonos de inmediato Entonces Para el garaje A tunear Este Vehicle Actualizarlo Vamos a actualizar Al máximo ¿A dónde nos lleva? Al número 29 Madre mía Esta cosa Es que Claro Tiene 50 niveles Chicos Pero Bueno Yo pensé Que lo iba a tunear Al máximo Pero no va a ser Posible En esta ocasión Chicos Gantamos todo Vamos a ver Nivel 29 Claro Estábamos en el 14 La de cosas Que tenemos ahora Tareas Bueno Vamos a tunear Chicos Carrocería ¿Qué tenemos? Para cambiarle A este estilo Luego tendríamos Este estilo Otra Uy Este está bueno Este está bueno No Espérate Porque hay otro Me gusta Ostras Me gusta este Me gusta este Acá adelante Le vamos a poner Esta para arriba No Le dejo la que tiene Porque me gusta mucho más A ver Acá tenemos Uy 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 Este Claro que este Alerones Tenemos ese Que la verdad Me gusta mucho Vamos a ver Que nos ofrece Así estilo Batman Un poco más grande Ese no me gusta Me gusta este más grande Este estaba genial Listo Y ya no tenemos más nada Vale Ya no tenemos más nada De desbloqueado Vamos a ver acá En rendimiento Vamos a ponerle Motor Dos Motor Tres A ver Aumenta 75 caballos Caballos de potencia Más Este 52 Este 24 Claro Instalamos el mejorcito Que tenemos Ponemos El turbo Ponemos el Escape Y Ostras Este Hasta donde va a llegar Ostras Pero que nos quita Par de fricción Bueno Reducción de peso También Vamos a quitarle 62 kilos Y el embrague Esto Para mejores cambios Chicos Creo Caja de cambio Esta es la que da mejor Deportiva Más 17 Más 64 Wow 351 de velocidad Ya va esta cosa Madre mía Mira como va quedando El coche A ver Acá En las suspensiones Tenemos Vamos a poner Este Este va mejor Porque me da Más Sí Mejor es este Suspensión deportiva Sí La suspensión rally No Porque yo no me la paso En el lodo A ver Neumático rally No Neumático deportivo Sí Me aumenta maniobrabilidad Y estos son neumáticos drift No Vamos a poner los deportivos Para las carreras A ver Los frenos Los frenos Le ponemos ese Para mejor Y esto Esto es para Uy A ver Es que no sé Este Mmm Ahí bastante agachado ¿No? Recorrido de la suspensión Delantera Menos 4 Menos 3 Menos 2 Menos 1 Y yo creo Este me gusta ¿Sabes? Porque está bastante Tumbado No sé cuál era Exactamente Vamos a Este de aquí ¿Vale? Ahí bastante Tumbado La inclinación No sé yo Pero esto No Esto le quita Maniobrabilidad Sí Esto le quita Maniobrabilidad Yo no le voy a poner De momento No Eh Inclinación trasera Cambio de rueda Delantera Bueno A ver Estos son Mejoras Eh Todavía Eh Vamos a instalar Ahí Vamos a instalar Ahí Tenemos para actualizar El coche ¿O qué? Tareas ¿Hemos completado algo? No No tenemos nada Me pide Ah Claro Son los que estamos Por acá Bueno Pues vamos a cambiarle Ahora las llantas Chicos Tenemos ahí Un buen Un buen De dinero Para cambiarle Las llantas Aunque No sé yo Pero es que Las que tiene Me gusta Se ven bastante Atractivas Estas No Espérate Déjame ver Porque quiero ver Luego El tema Del aspecto Esto viene En el contenido Oh Esto es para las chicas No me gusta No me gusta mucho Este tampoco No me gustan Los aspectos Que hay La pintura Que dicen Se la cambiamos Color del coche Que tal un Hijo de Uy Queda en rojo Queda en rojo Espera Vamos a ponerlo En azul A ver No En azul No En rojo Le queda en rojo Chat En los comentarios Por favor Me dejan Me dejan esto Esto es para los vidrios Pero los vidrios Yo los quiero Totalmente claritos Porque muy oscuros No Los quiero claritos Totalmente Las llantas se quedan En negra Totalmente Chicos Bien Vamos a cambiarle Las llantas Si efectivamente Yo creo que unas llantas Es que A ver Uy Se ponen costositas Se ponen costositas Vamos a ver Es que no me llama la atención Me gustan mucho Las que tiene Estas quizás No Es que Uy Bueno De repente Esas Esas de repente Yo creo que les dejo Las que tiene Sabes Aunque estas También me gustan Pero es que Nada Les dejo las que tiene Sabes Si Porque es que me gusta Más llanta delgada Sabes Si Vamos a darle La vueltita Chicos 351 kilómetros Por hora De velocidad máxima Tenemos actualmente Y 574 caballos De potencia 1488 De peso Vamos a darle Chicos Vamos a llevárnoslo A Uy 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 La belleza Que tenemos aquí Mi gente Oigan chicos Ahora paréntesis Ustedes sabían Que se puede hacer esto En este videojuego Mira Se puede abrir Las puertas Todo lo del carro Mira Inclusive se puede cerrar A una por una O puedes abrirla De a una por una Oye Oye Que genial Yo no sabía Que esto Se podía hacer Mira Inclusive Puedes ver El motor Ahí Las especificaciones Técnicas Que pueda tener El motor Cerrar el capó Y todo eso Que detalle Más bueno La verdad Está bastante Increíble Chicos Mira la cajuela Inclusive la puedes ver Todo eso Que guapo Oye Yo no sabía Que se podía hacer Esto De verdad Nos podemos subir Incluso al lado Del copiloto Que genial Esto está increíble También podemos ver El tema De El asiento De acá Y arrancar Encender Y apagar El motor También se puede Vale Mira gas Desde aquí Vivo del ganaje Que increíble Yo no lo sabía Lo acabo de descubrir La verdad Carrerita Por la playa Chicos Vamos a ver Mira esta belleza Este vehículo Quedó pero imponente Uy Escucha Escúchalo Como ladra No, no, no No me vas a Ay no Pero ¿Cuál te pasa? ¿Cuál es la envidia? Uy vas Ahora sí que sí Ahora sí que acelera Lo suyo Vaya, vaya, vaya Tengo que controlar Este caballo Porque Madre mía Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí vas Ahí vas Vamos, vamos Lo controlamos Lo controlamos Lo tenemos Oye, voy, oye Va Va Ahora sí Madre de Dios ¿Quién me alcanza en las carreras? ¿Quién me alcanza en las carreras? No Ah, la mierda Pero es que claro No El turno no quita lo pendejo El turno no quita lo manco Ni en el volante Vale, vale Controla Voy ahora sí Vamos, vamos Vamos Es que si hubiese un tipo de control Que yo estuviese más acostumbrado Como por ejemplo Pues el giroscopio Bueno, yo creo que me iría mejor Tengo otro vehículo ahí Pisándome los talones Pero yo creo que Me lo llevo Yo creo que me lo llevo Porque esta cosa Brama como un toro Encabronadísimo Joder Vamos a ver, vamos a ver No, no, nada de la mierda No Es que no puedo derrapar ahí No puedo derrapar ahí Afortunadamente ahí todos se estrellan Afortunadamente no soy el único Que se estrella ahí Porque si fuera el único Pues ya estuviera yo de última posición Pero Pues mira que tal Voy bien Voy muy bien con este vehículo Míralo Ostras Que guapa que mira Amigo mío Pero bueno Quítese Ya me lo llevo En una vuelta entera A ese carnalín De ahí Que genial Me encanta A la madre A la madre A la madre A la madre No No, 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 no No Uy, bueno Pero bueno La aceleración que tiene este vehículo Es genial Me ayuda mucho A mí Porque Ya me estoy dando cuenta Que no soy buen piloto Nada La aceleración que tiene Me favorece muchísimo Vigente Wow El carrito que me acabo de crear yo aquí Bueno Pues esta victoria Es indudablemente mía Señores Vale Por aquí Con cuidadito Y Fuímonos Cuando yo tenga el vehículo Ya al máximo de nivel Le voy a traer Ahora sí El tuneado al máximo Para ver cómo queda Este Audi Chicos Claro que sí Pero hoy de momento Pues ya vamos finalizando el video Por aquí Claro que sí Vamos a activar ahí el derrape Uh Mira, 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 mira Vamos, vamos ¿Cuántos nos tiraremos ahora? Yo creo que aquí me puedo quedar fácilmente Una media hora derrapando Y Sin ningún problema Llegaría yo A la mierda Uy Bueno, bueno Este circuito de aquí chicos Ah Atento con el circuito que tenemos por aquí Claro Yo ahorita Voy en modo derrape Jeje Voy en modo derrape Pero este circuito de acá Se ve Muy bonito chicos Míralo Es como de karting Claro que sí chicos Bueno amigos Pues vamos ya despidiendo Mira diamante Genial Genial chicos Mi gente Vamos despidiendo ya el video del día de hoy Por aquí Espero como siempre que le Se la guío el juego Jeje Espero como siempre que les haya gustado Claro que sí La inversión del día Me encantó Cómo quedó Este vehículo No solo de bonito Sino de poderoso También Míralo que tal Bueno pues chicos Aquí les dejo el video El turno del día de hoy Este videojuego La verdad es que está Bastante increíble Trae mucha diversión Consigo A pesar de que le faltan Algunas cositas Pero bueno mi gente Se lo dejo por aquí Sin más Le dan un buen like A este video Se suscriben al canal Comparten el video también Y nosotros Nos vemos En la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chau